Cuando empecé a buscar pisos, para mí era como empezar una nueva vida en Barcelona. Antes no pensaba en comprar un piso o una casa en España, porque pensaba volver a Japón. La primera sensación no ha sido muy buena, porque había muchísimas habitaciones. Pensé que quitando todo lo que estaba dentro, sería más espacio grande. Empecé a buscar a través de Internet y salió abitísimo. Después de hablar de varios arquitectos, yo pensé que Sergi entendió mucho más que los demás lo que realmente quería hacer. En esa primera visita, yo lo que intentaba es estar muy atento a sus necesidades. De todo lo que pensábamos en un primer dibujo, que fue la visita, al cabo de dos días le presenté al plano, que al final ha sido el definitivo, pues la verdad es que no ha habido cambios y todo lo que pensábamos que sería, pues ha sido. Al final, cuando se ponen en contacto dos personas, pues al final, aparte de un precio, de un diseño, pues está la compatibilidad, yo diría casi humana, ¿no? Me gustaría tener un local, un bermuteria en Barcelona y Sergi será el arquitecto que va a reformar de nuevo. Yo puedo recomendar abitísimo para toda la gente que no sabe cómo empezar.